Así es en las calles de Oyaka, calles empinadas y bonitas y en Oyaka es una ciudad que es un departamento muy bonito, tiene sus calles empinadas y es una ciudad muy hermosa, un departamento muy hermoso. 150 mililitros de leche, una libra de maíz porba que está remojado, tres días lo remojé y diariamente le cambié el agua, este es el maíz porba, aquí está ya humedecido que lo tenía en agua en remojo y este es el maíz como viene, es la mazorca de maíz seco amarillo que se desgrana, ese es el maíz porba. 50 mililitros de cuajada, la cuajada viene sin sal, es el queso campesino sin sal, esa es la cuajada, media libra de queso campesino, 125 gramos de azúcar morena, una cucharadita de sal. Es cocinar el maíz porba, ya está previamente lavado para molerlo. Bueno aquí ya está el maíz cocido, entonces ahora vamos a proceder a molerlo. Vamos a poner el maíz molido, entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es agregarle el queso, el queso campesino. Vamos a poner la masa, la vamos amasando, la vamos a poner la sal, le vamos a incorporar la mitad, un poquito de azúcar y amasamos. La leche está tibia, para que la masa quede más blandita, es muy diferente hacer las arepas con el maíz cocinando, cocinando el maíz porba, claro que si ustedes no quedan más suavecitas. La amasamos así, por espacio de media hora, el maíz porba es un maíz amarillo, esta es la consistencia en la que tiene que quedar la masa, miren, esta es la consistencia, que al hacerle uno, al hacerle así, no se quede pegada en la mano. Lo primero es revolver el azúcar con la cuajada, si, se mezcle bien el queso, la cuajada con la azúcar morena. Aquí tengo las bolas de masa, las he pesado y cada una ha pesado 70 gramos. Cuando ya está así, le colocamos el queso, la cantidad es esta. Vamos a ir colocándola acá, para ahora azarlas. A colocar para azarlas. Cuando ya estén doraditas, azarlas por un lado, entonces las volteamos por el otro lado. Vamos a proceder a voltearlas, para que se basen por el otro lado, entonces las dejamos aquí otros 8 minutos. Gracias. 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 Gracias.